Saludos Me gusta llevar el frente y mi gente respaldar En caravana siempre el viejo lo hace mirar Aquí andábamos a la raza saludazos pa' mi compel del sombrero En Sonora radico hermoso y yo en mi ciudad No todo es trabajo también me de relajar Un saludo y un abrazo pa' un amigo que presente ya no está En el pueblo la navego en las carreras a pifiar De gorra o sombrero siempre me han de mirar Aquí andamos de la vida disfrutando porque se va a terminar Recuerdo el día en que pasé hambre ni modo Tocó chingarle y la vida me dio la vuelta Cuídese de la gente envidiosa No todo son lo que piensas hay mucha gente culera Y así andamos batallando pero ahí vamos Con el cual solo he de lograr En Sonora radico hermoso y yo en mi ciudad No todo es trabajo también me de relajar Un saludo y un abrazo pa' un amigo que presente ya no está En el pueblo la navego en las carreras a pifiar De gorra o sombrero siempre me han de mirar Aquí andamos de la vida disfrutando porque se va a terminar Recuerdo el día en que pasé hambre ni modo Tocó chingarle y la vida me dio la vuelta Cuídese de la gente envidiosa No todo son lo que piensas hay mucha gente culera Y así andamos batallando pero ahí vamos Con el cual solo he de lograr Me quedamos